... ...sopla el viento con fuerza en todas las islas. Pues pone un poco de mal humor, pero esperemos que todo el viento lo que traiga es el agua que está anunciada. Para nosotros que vamos en moto es bastante complicado, hay que tener mucho cuidado. Hay aviso naranja en la cumbre de La Palma por rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora... ...y aviso amarillo de más de 80 kilómetros en el resto del archipiélago salvo en Fuerteventura. Salir de pasear no puede, salir a casa simplemente a comprar tampoco puede. Que me levantó hasta las dos planchas de los gallineros y aparecieron en la puerta de mi casa, me llevó un susto increíble. En Arure, La Gomera, El Paso a La Palma y Tinajo, Lanzarote, ya se han registrado rachas cercanas a los 90 kilómetros por hora... ...y en el macizo de Teneo, en Tenerife, han llegado a los 98 kilómetros por hora. Hay servicios mínimos en la conexión marítima entre Lanzarote y La Graciosa. Al final van a llegar mareados, como el que dice, entonces mejor otro día y tienen una experiencia más bonita. Porque justo hemos tenido visitas y queríamos llevarlas a la playa y demás, pero no hemos podido. Hemos venido en días de viento, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy bien peinada, he ido a la peluquería y me han dejado. La EMED mantiene los avisos por viento al menos hasta este miércoles. La EMED mantiene los avisos por viento al menos hasta este miércoles. ¡Gracias! La EMED mantiene los avisos por viento al menos hasta este miércoles. ¡Gracias! Gracias.